¿Qué es el torneo de clausura? Se nos va mucho, ya queremos terminar ahora en diciembre, entonces por ahí también supimos que Copulicán tenía también eventos, entonces se nos suspendían muchas fechas, entonces el torneo se nos iba a hacer muy largo, entonces tomamos la decisión de venir acá a Villacorta, que teníamos la disponibilidad también, hubo un cambio también organizativo por tema árbitros, como este año en el clausura contamos con la presencia de dos árbitros federados. En Corrientes también comenzó, también como ya se empezó a liberar muchas cosas por la pandemia, entonces ellos también ya tienen más compromisos allá en Corrientes Capital, y también en Corrientes se juegan entre semana y también fines de semana, por eso como que a ellos también se les complicaba el hecho de venir todos los fines de semana, por eso el pitch tour también se planteó hacer un fin de semana sí y un fin de semana no, y también hacerlo dos fechas en el mismo fin de semana, una fecha sábado y otra fecha domingo. Por eso también que surgieron varios cambios por el tema de que también todo se retrasó, muchos lugares se liberaron, y también estamos a fin de año y queremos terminar, terminar sería ahora en diciembre. Bueno, lo bueno de esto es que, por ejemplo, notamos que se mantiene la cantidad de equipos, que hay muchas caras nuevas, digo, incorporaciones a los distintos equipos, que esto le está haciendo bien al sexto. Sí, la verdad que sí, contentísimas, porque como vos decís, están los mismos equipos, vemos caras nuevas, muchas incorporaciones, muchas nenas empezaron a jugar en categorías mayores, así que sí, la verdad que por ese sentido sí, contento porque la respuesta de los equipos, porque la verdad que esta asociación necesita de los equipos como también los equipos de la asociación, es por eso que también estamos contentos, por eso, como vos lo dijiste, tenemos el mismo caudal de gente y más todavía, así que esperamos que para el año que viene de nuevo podamos a lo mejor sumar otro equipo más, que se animan y las chicas empiezan a crear otro equipo. ¿Tiene proyectado algo para, digamos, el espacio de verano, teniendo en cuenta que es largo, que por ahí no hay actividades para continuar jugando? Sí, tenemos pensado a lo mejor no una liga, porque justamente están de vacaciones muchas chicas por ahí, pero sí a lo mejor poder hacer torneito más cortito, con los equipos que están, por ahí también tenemos la gana de hacer capaz algo con los chicos, con los varones, con los peques también, con las peques sub 10, sub 11, sub 14. ¿Se está trabajando en eso? Sí, se está trabajando, por ejemplo, ahora, el fin de semana del 11 y del 12, nos estamos yendo a Embalse, Córdoba, a un encuentro de Intermini. No es, no es... Competitivo. Claro, es más que nada más para volver a juntarnos, encontrarnos después de la pandemia, entonces, más que nada eso, volver a encontrarnos y jugar, la idea es jugar, jugar, que las peques tengan esa experiencia de jugar, de jugar, que por ahí no se estuvo por el tema de pandemia, lo mismo que se sumó a la categoría sub 14, como no hubo Evita, no hubo Argentino, entonces se sumó también a Embalse en la categoría sub 14. Bueno. Así que yo creo que con eso estaríamos cerrando el año, el año del clausura y del tema de la asociación, por este año. El viaje a Embalse, que después, si querés, podemos hacer otra nota cuando vuelvo, te contamos el viaje, y bueno, que la clausura se terminaría, también ahora por tema organizativo, se estaría terminando el 9 de enero. Por una fecha, porque los árbitros, como te dije, son de corrientes, se hace el BITS, se hace el Zonario, al de BITS, en corrientes capital, y uno de los árbitros, árbitra y el otro juega. Por eso que es la fecha del fin de que viene, se suspende, porque ellos no van a poder venir. Está, bueno, muchas gracias. Ahí está, Julito, gracias a vos. Gracias.